La noche es buena para nosotros, con celaciones de nuestro lado Los universos en paralelo y los planetas van conspirando Mientras tu boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado Que se convergen en nuestros cuerpos y tú y yo nos amamos En tu boca sensual yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar Bailando apretados, bailando pegados Bailando dos corazones en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados Bailando dos corazones en esta canción de amor